hola hola como estas espero que muy bien, bueno en esta ocasión estaba grabando el vídeo de la basílica de quito pero caminando un poquito recorriendo los alrededores me encuentro con esto que dice centro de arte contemporáneo de quito entonces qué hago, me quedo así o me voy? vamos de una vez verdad? vale, centro de arte contemporáneo de quito bueno aquí entramos no sé con qué me voy a encontrar pero dice auditorio auditorio de algo pero mira esto sí que está realmente muy bonito así que te sorprende por todos lados miren si a quién se iba a imaginar o sea yo creo que así me hubiese puesto a buscar sitio yo creo que no lo hubiese conseguido pero bueno la verdad que me sorprende y estoy ansioso por ver qué hay aquí y mostrarles a ustedes, opa aquí dice pabellón 1 pero tiene un tandado mire por aquí tiene otra cosa tengo 10 minutos para visitar este sitio porque me dicen que a las 5 cierran entonces realmente primero que nada estoy sorprendido como lo dije anteriormente porque te encuentras con un sitio así totalmente que dices que solo exploras exploras igual pero vamos a ver qué hay aquí ya les mostré un poquito por aquí que hay unas rosas o algo así ya les mostré un poquito por aquí 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 Tengo una parte que dice pabellón 4 Yo de verdad que no entiendo De qué se trata esto Sigo por aquí Es una cosa realmente loca Esto sí que está loco Bueno voy a agarrar porque está súper silencioso por aquí ¿Por acá se puede subir? Por aquí voy a subir hasta el área de la terraza rapidito Muchas gracias Entonces vamos a ver Ok Si miren Wow o sea Hay bastantes sitios que visitar aquí Si Si que me sorprende esto de verdad ¡Gracias! Música Voy a bajar un ratito porque la verdad que te quedas así como que encuentro aquí que encuentro aquí Es un espacio totalmente solo Me parece que es una sala Porque por ejemplo vi a unos chicos allá que estaban como actuando teatro Vistiéndose como de mujer o algo así Entonces me parece que es un espacio para que ellos vengan y practiquen Y me imaginé que había muchas cosas de exhibición pero si no me equivoco es eso de lo que se trata Pero sin embargo aquí te quedas solo viendo los paisajes y todo eso porque miren Viendo las estructuras y todo eso O sea porque el piso está muy bonito y dice que te entretienes Puedes caminar, para caminar puedes conversar y todo eso Realmente me parece un excelente ¡Gracias! ¡Gracias! Wow increíble no había la virgen del panecillo Wow Y Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya sé. Efectivamente lo que hacen aquí son algunas fechas específicas. Algunas fechas hacen exposiciones, dan talleres gratuitos y todo eso. Pero como pueden ver aquí están practicando y todo eso. Eso es lo que hacen. Vamos a seguir. Y chévere, chévere. Bueno, desde el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Si te gustó mi video, comenta, comparte, suscríbete a mi canal. Con muchísimo cariño para ustedes. Nos vemos en un qué? Próximo video. En un próximo video. Woohoo!